Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez os voy a traer un mazo de Runico, con la nueva legendaria. A ver, que no la veo, si te gasto... Runic, barda del destino. Por cuatro, un, dos, tres, que cada vez que ataca, aplica carga mágica a la carta de tu mano. Y el barde te da dos cartas. La profecía del porvenir, un hechizo de costa dos, que roba dos cartas. Si tienes más de cinco carga mágica, vale cero, porque te lo he volvado. Y el hechizo Finisher, ¿no? Vale, es quince. Carga mágica, reduce el coste de uno. Y durante la resta de la partida, el líder enemigo recibe siete puntos de daño en fin de tres. Aparte de eso, el deck también trae la Quimera Gigante, que es otro Finisher. Inflime tres puntos de daño, repartido entre toda la mesa. Y carga mágica, inflime uno de daño. Bueno, es básicamente un mazo defensivo, con muchos hechizos, hombre de la nieve. Primera, para para eliminar alguna amenaza. Mío un cuatro, cuatro, que está muy bien. El húbo mágico, gran carta. Quieres usar la almacenaria mucho, para aplicar carga mágica a las veces. Una copia de Sol y Luna. Porque es muy buena. Esta carta está demostrando ser muy, muy buena e ir bien en casi todos los mazos. Carta muy, muy buena, Sol y Luna. Aparte de un hechizo, que no se acaba, que eso también es importante. Luego ya llevamos, pues, Ramóval. Esto es Ramóval de Aria, que ha sacado en Aria. Esto elimina cualquier bicho. Esto puede llegar a eliminar también cualquier bicho. La gala casi también. En fin, mazo bastante defensivo. Vale, un Imperial. El Imperial está muy fuerte, ¿eh? No paran de ser Imperial, ¿eh? Esto para robar. Esto me va a traer un bicho. Todo. Esto me va a traer un bicho, pues, como si tuvieras un bicho, entre comillas, ¿no? Vale, ahora está muy buena para traerla. ¿Cómo jugamos con Tempereal? Pues, muy defensivo. Tentando controlar la mesa, que no la llene demasiado, ¿vale? Tiene la mesa... Posiblemente. Tengo 20. Si me interpecita un poquito. Pero no está mal. A ver si llegamos a turno 9. Son buenas aquí. Interesante. Vamos bien de ramoval. Yo creo que si te de ramoval vamos bien. ahora puedo matar los dos bichos a mí dentro se queda bastante bien tolo el chifo vamos a limpiarlo todo tenemos esto bastante barato a ver si aquí me entra algo más o no no sé cuánto haría El rey hombre nieve Este lo vamos a usar de forma definitiva siempre Que nos pongan los dos No me ha salido ningún bicho Pueblo gigante podría estar bien Y tengo un bichito No puedo hacer nada Pues no puedo hacer nada Me ha humillado, ¿eh? Me ha humillado bien, bien Me la jugamos el hombre nieve Con los dos dos Pulso el hombre nieve, le matamos al 3-4 Y... Si llegamos, ¿no? La verdad es que esta carta me ha hecho un poco daño Bien, de turno, pues... Dardo, dardo... Brazo, o algo así A ver si no tiene... Vale, para lo menos no tiene el coste 7 Hace dos en área Que se humillaría Aquí tiene que empezar a atradar un poquito Esto es difícil, ¿eh? Muy, muy difícil Creo que me matas Es más que posible que esté muerto Vamos a ver esto Aquí Aunque tú no estabas con la quimera gigante Da igual lo que haga él, ¿vale? Tiene la tal Con Celia, pues me mató Hasta el minuto Está fuerte, imperial Esto que me ha hecho es bastante normal, ¿no? Contra un mazo de criatura No ha salido mucho remado Pero no hemos tenido nada de presencia de mesa Y no ha arrasado No hemos llegado el turno Vete con doble quimera, ¿eh? ¿Tiene otro hechizo? ¿Es igual que al otro? Pues no ¿No lo tiene? Pues ya lo tengo Vale Vale Maldito blanca ñaco El mate por lo menos lleva a daño Dos quimeras está bastante bien Dos quimeras con el búho Una me baja a cuatro La otra me baja a siete con hechizo Bien Vamos a... El problema es la tortuga Como si... No Yo creo que el búho está muy bien ¿Pubo? ¿Solo y luna? ¿Pubo? Maldada Quiero un poquito más de arriba No es bueno para más No es bueno para nada Eso Vale Chisos Esta quimera ya sale gratis Mejor incluso doble quimera O quimera O que el otro sale una Si no me lo exilia Es posible que lo exilie Con el tío del mazo Que empiece calor Vamos a ver Vamos a ver Está pensando mucho Este hombre Sigue pensando A ver Debe tener alguna jugada Debe tener alguna jugada Medio buena Y por eso está pensando Tiene el clínico del mazo Yo no hubiera pensado tanto Juego el clínico del mazo He sido el bad boy Y te la veo Queda una mesa buena El dulajar Vale El dulajar Muy bien Vamos a jugarlo primero Siempre Muy interesante Aunque tengo la quimera El hechizo Voy a matar el 3-5 No, no puedo Podría matar el 4-5 O puedo Puedo matar el 3-5 El tenía el bataco Primero con este Va a ir por Ahora juega mucho hechizo Para que no esté aquí Menejeante sea muy gorda Y esto ¿Cómo finice? Tiene un 4-4 Eso es problemático para él Pon eso Un 4-4 Yちょっと Seguramente el siguiente turno juega el mal hombre de nieve, vamos a darle la opción ¿Cuánto mete a nuestra quimera? Este es de 14, bastante daño, todavía no la podemos jugar, esto es bastante bueno, esto es que sirve también para pegar daño, eh, tiene que menospreciar ese daño. Que me mata el sol y luna, pues posiblemente juegue el sol y luna para dañar, mejorarlo. Vamos viendo. Tiene el 3-7-S, lo puedo matar y pegarle con todas las pezas. Un poco más, más, más blancañales, abre la coraza, un bicho... Un poco más, más, más blancañales... Vamos a recuperar una forma de pasados. Tanto caillo. Y puedo matarlos con el destello este. No se me acaben de tocar. También puede limpiar. Y tendría que jugar yo la quimera gigante. Se queda bastante mal. Esto va a poder ser un error, eh. Y con el quimera gigante le puedo limpiar, eh. Si trae a todo. Ahora cuánto da el daño. Son tres, tres, nueve. Son seis, nueve, catorce. ¿Y esto cuánto mete? Catorce. No hace nada más. Son seis y seis. Tengo que matar el 1-2 y jugar la quimera. Para que la quimera lo mate todo. Vamos limpio. Vale que no lo he matado, pero limpio bastante. Seguimos jugando hechicillos. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un 6-6 en mes. No siempre se usa para finish. No es nada más que no tiene allí. ¿No? Como milla. Me encanta en este. Vamos a robar y vamos a jugar solo en una, pero en plan mejorado, como 5-5. Como siempre se usa. Vale que no hay nada más que no hay algo. Entonces no hay nada más que no hay. Esa es ahí. Se les va a usar las al aire. Ahí está. Aquí está. Eso es. Vamos a jugar todas las chicas de Podamos Y hay que intentar jugar esto Y con esta bicha deberíamos ¿Por qué se ha cogido eso? Ya que me lo mata Por lo menos Mucho ¿Por qué se ha cogido eso? Y este mazo no tiene herramientas de guardia Si, un 8-8 Perfecto No, 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 no Y vamos a bajar esto. 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 vamos a matar con la quimera vamos y déjala quimera yo creo que sabe que tengo la quimera y está rendido vale, la quimera me la voy a quedar la ráfaga no, el Néstor quiero el chizado más baratito otro clerical perfecto el buillo vamos a guardarlo, ¿no? el buillo va a la carga mágica seguiremos robando vale, está bien tener a la rafa de viento ya entonces estoy 1 de 3 vamos a jugar a Manny a Rooney a Rooney, ¿eh? a Rooney la barda simplemente para pillar esto no creo que me dé tiempo a aplicar la carga mágica y esto lo hacemos de turno vamos a pillar esto le ha cargamos bien y ahora el siguiente túnel es hacer un búho podemos matar algo con el búho y con esto podemos matar otra cosa ¿puedo evolucionar al tigre? ¿por qué más fuerte? no, no, no evoluciona nada no evoluciona nada si, si, si vuelve en algo jajaja quiere presionar lo veo normal agua de esto la carga mágica me viene muy bien esto elimina de 5, ¿no? esto lo eliminamos y esto lo eliminamos perfecto vamos bastante bien de vida aquí me la gigante de magnicial que son muy buenos esto hace 4 y este todavía hace 1 espero que venga bien de chico lo bueno es que está gastando la evolución es muy ligera muy muy a la ligera me lo meto nadamoso nada estamos mal Ya al mismo podremos jugar las cosas de destrucción y luego, y encima tengo dos primeras en la mano. Está bastante bien. Bastante, bastante, bastante bien. Por lo más ahora un turno de removal. El tiene dos bichos. Si tiene que gastar blanca ni a ver, tener golem es bastante bueno. Y nada, jugamos esto, 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 esto más esto, esto más estas dos. Esto lo puedo hacer en este turno. Así que hay que hacer muy, muy bien. Si le daño al final de turno y esos son turnos, tres turnos se mueren. Son 3x721. No, un efecto permanente que no se puede quitar. Es como una sentencia de muerte, ¿no? Lo somos. Vamos a matar a blanca ni a ver. Realmente no me molesta, ¿no? No, no, es así. a lo único que estás matando el objeto Ya me mato, ¿verdad? Sí, porque quizás me hace daño que la tiene. No sé. ¿Pasa hasta qué punto? Voy a salvar. Vamos a matar algo, no hay nada. Y entonces tú nos vamos a la quimera, que hace 18, más 7 que se va a llevar. La quimera es realmente por limpiar, ¿no? No, yo creo que lo mata la quimera. Está cerrado. Joder, es que sí lo mata. ¿Pasa y funciona este mazo? ¿Vale? La verdad es que... Me ha salido bastante bien, contra el clerical, que es lo único que se pone a muleto y saca muy poquitos bichos, lo va. Va bastante bien. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado el mazo. Si es así, podéis darle a like. Podéis suscribiros o seguirme en Twitter para saber cuando suba nuevos vídeos. Y... Mucha suerte en vuestro camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.